¿Qué es el balance de la jefatura? Bueno, el balance fue bueno porque el Estado Mayor acá de la Jefatura realizó una planificación en la cual tuvimos el apoyo de otras unidades como lo es la Guardia Republicana, Policía Caminera, la propia Intendencia con todos los inspectores de tránsito y personal. Entonces lo que se hizo, se ubicaron los eventos donde iban a ocurrir, los lugares que nosotros preveíamos que iban a haber aglomeraciones como es la Plaza Colón o algunos otros espacios públicos. Y bueno, allí incrementamos algunos operativos para justamente que solamente con la presencia policial tratar de, y con algunos controles, tratar de persuadir a la gente de que no se exaltara, porque sabemos que hay una cierta ingesta de alcohol, lo cual muchas veces las personas se quedan un poco alteradas. Pero dentro de todo el balance fue bueno. Acidente de tránsito tuvimos solamente un accidente de tránsito grave que tampoco, que no fue acá en la ciudad y si bien fue en el camino allá al arbolito, este es un camino vecinal. Después tuvimos accidentes leves, o sea que el saldo fue positivo porque nos tuvimos que lamentar grandes accidentes. No, y también recuerdo en un evento familiar un disparo de arma de fuego y también algún herido, puede ser también que se edificó en ese periodo entre fiestas. Sí, este fue allá para Paso del Cerro, en Paso del Cerro un problema familiar, pero enseguida la policía actuó. La ventaja de Paso del Cerro, donde todos se conocen, rápidamente se identificó a la persona, se incautaron las armas, se puso a disposición de la justicia y bueno, está todo bajo control. Ahora, para el verano, ¿cuál es el operativo? Bueno, nosotros el 21 de diciembre, con la presencia del intendente Wilson Escarra, nos hicimos presentes allí en San Gregorio Polanco, que es el gran evento acá, ¿no?, del departamento, donde existe la mayor cantidad de turistas, ¿no? Bueno, allí implementamos un operativo también en colaboración y con el apoyo de la Guardia Republicana, Policía Caminera, la Intendencia, y realizamos un incremento de recursos humanos y de logística de vehículos, mandamos dos motos, dos camionetas, un promedio de 20 policías de apoyo, teniendo de 5 o 6 policías a más del personal que ya presta servicio en la comisaría cuarta. Allí también el Estado Mayor, más una vez, realiza una planificación donde se intensifica el patrullaje. Allí ustedes van a poder visualizar que los policías andan allí con un chaleco flúor, que es para que los vecinos, los turistas, lo puedan visualizar rápidamente. Y bueno, eso es sin perjuicio del trabajo que ya viene realizando el personal de la cuarta, ¿no? No es que nosotros nos vamos a abocar solamente a la parte de los turistas, del incremento de los visitantes, sino también hay una realidad que allí la vida cotidiana de la gente de San Gregorio continúa, algunos problemas continúan y tienen que ser atendidos. Bien, y ahora también se cuenta con la Guardia Republicana para algún operativo, algún trabajo de control que se efectúe, y también si se genera algún disturbio de alto nivel. Sí, 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 la Guardia Republicana, por suerte para nosotros, como ellos tienen una base acá que queda allí ubicada al lado de la comisaría 14, y contamos con ellos en forma diaria, todos los días, en distintos operativos. Operativo Gardeliano, Operativo Alto Impacto, Operativo Verano Azul, y vieron que nosotros acá en Tacuarembó la desventaja que tenemos, que es un departamento con una extensión territorial muy importante, ¿no? Para que tengan una idea, nosotros este fin de semana tenemos actividades en las cuales debemos prever la seguridad, Ancina, Caraguatá, Achar, Paso Hondo, San Gregorio, hay una serie de eventos en los cuales nosotros nos tenemos que desplegar en todo el terreno. Y bueno, si no fuera, o sea que el apoyo de la Guardia Republicana, policía caminera, es muy importante para nosotros. Precisamente te iba a consultar sobre eso, ¿son varios los eventos ahora por la Fiesta de Reyes? Sí, 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 eventos que son muy importantes para cada localidad, en los cuales tenemos antecedentes que reúnen una cierta cantidad de personas muy importantes, por ejemplo, Achar, la Fiesta de Reyes de Achar, Paso del Cerro, bueno, el Festival de San Gregorio, ¿no? Que son, también tenemos... La Fiesta de Trabajador Rural en Caraguatá. La Fiesta de Trabajador Rural, 6 y 7, son todos eventos que reúnen a una cierta cantidad de gente y bueno, nosotros tenemos que brindarle la seguridad para que ese evento se desarrolle de la mejor manera posible. ¡Gracias! ¡Gracias!